Hola, bienvenidos a MIEN, les traemos un capítulo especial, entrevista a Javier Sánchez en alianza con la Argentina. Estamos aquí en la Galería José Luis Benllure, en la Facultad de Arquitectura, dentro de la instalación que montó Javier Sánchez con motivo de la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal. La Cátedra Mariscal es una distinción que otorga la Facultad cada año a un despacho joven de arquitectura mexicana. La instalación se muestra en los proyectos más importantes del estudio, con el objetivo de que los estudiantes tengan un mayor acercamiento a este trabajo. Vamos a verlo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Al revés, muchas gracias por invitarme. Bueno, escuchamos la primera sesión de la Cátedra la semana pasada y como primera pregunta quisiera que me dijeras quién está detrás de Javier Sánchez realmente. Bueno, pues un poco lo traté de decir durante la Cátedra, ¿no? Es un tema de herencia familiar, de cultura familiar, de familia, sí, suena muy reiterativo, ¿no? De mis maestros, en el caso de Humberto Ricalde muy especialmente, el tiempo que estuve aquí en la Facultad, dos años con él. De mis compañeros de generación, hablé sobre algunos de ellos, sobre Mauricio Rocha, sobre Antonio Frausto, sobre Sebastián Mariscal, amigos con los que estudié aquí, mi familia, ¿no? Mi mujer que también la conocí aquí en la Facultad, arquitecta también. Pues es un poco eso, ¿no? Mis compañeros y mis colegas de JSA y los colaboradores externos que tenemos o socios. Es un grupo bastante grande. O sea, realmente a mí me toca a veces representarlos, ¿no? Pero sí, somos un grupo que es plural, que cree en la discusión colectiva, que cree en enriquecer el trabajo a partir de las ideas de varias personas. Y así se ha sido un poco desde el inicio de JSA cuando empezamos siendo constructores. Ya de entrada, pues, con mi socio en aquel momento, Guadalupe Higuera, que no es arquitecto, sino que no es civil. Entonces, como que siempre ha habido, y ahora mis dos socios en la promotora, que tampoco son arquitectos, Santiago, que es actuario, y Álvaro, que es mercadólogo. Entonces, pues eso te... siempre te habla como del arquitecto en medio de un proceso, pero no necesariamente aislado dentro de ese proceso, ¿no? Sí, y ahora que hablas como de las tres partes de las cuales se conforma tu despacho o tu labor como arquitecto, ¿cuál es la percepción que tienes de la arquitectura contemporánea? Pues mira, la arquitectura contemporánea se ha vuelto un artículo muy de lujo. A lo mejor, te diría, con menos ambiciones a nivel social que la arquitectura moderna en su momento tuvo. Se ha vuelto una disciplina que atiende sobre todo a una élite. No sé si influimos en más del 3-4% de la construcción que se da en el mundo, ¿no? Nada más es un problema de México, ¿no? O sea, en ese sentido creo que es una disciplina un poco alejada de la sociedad. Distante y a veces aislada, a veces ensimismada. De pronto se ha vuelto muy escultórica también y con ocupaciones formales, sobre todo, más que ocupaciones de fondo a lo mejor. Y bueno, pues en ese sentido, yo trato como de ubicarme un poquito en el margen de esto que te estoy diciendo, ¿no? Trato de ver un poco pasar todos estos fenómenos un poco de lado y tratar de pensar que lo que hacemos tiene que perdurar, que tiene que ser parte de un legado, que tiene que formar parte de la historia eventualmente con el paso de los años y que creo que es más importante como salirte un poquito de la esfera de lo que pasa en el momento y pensar en lo que está pasando, o lo que ha pasado a lo mejor en los últimos 50 años, ¿no? Y tratar de ver tu trabajo inscrito en una pantalla más grande y no en la mini pantalla de lo que pasa hoy en día, ¿no? Sobre todo en un mundo en el que las cosas de pronto suceden en las redes sociales aunque no hayan sido construidas, ya la arquitectura de pronto aparece ahí y alguien hasta llega y te dice si un proyecto se parece a algo que ni siquiera se ha construido pero que ya alguien lo publicó en la red, ¿no? Y sobre lo que me comentabas de que la arquitectura es una disciplina un poco alejada, ¿de quién crees que sea la culpa? O sea, ¿del arquitecto en sí o de la misma sociedad? No, yo creo que en México te diría que tiene que ver con también una condición política en el sentido de que la obra pública se ha vuelto una especie como de coto de poder muy importante de tal manera que los arquitectos se han quedado marginados fuera de procesos que tienen que ver con la contratación de grandes obras que no necesariamente quiere decir que también vengan a la mano de arquitectos, ¿no? sino suceden las grandes obras y a veces los arquitectos no participamos. Por un lado, creo que si comparas con otras épocas del país en donde los arquitectos estaban en las discusiones, estaban haciendo propuestas de ciudad, haciendo propuestas para la vivienda, para los problemas que el país tenía en su momento. En un país a lo mejor más pequeño, pero participaban más o tenían más voz, ¿no? Entonces sí siento que un poco es la circunstancia de la política y del poder que implican las obras que nos han marginado y otro poco también, pues que al pasar eso los arquitectos hemos un poco adoptado la postura de, o en mi caso, de entrarle a lo que sí es posible, a lo que puedes controlar, por más que sean cosas de menor escala, ¿no? Y a lo mejor apostarle a que si todos hiciéramos obras de menor escala y las pudiéramos conectar más, igual tendrían más repercusión que cinco o seis obras grandes que estén desconectadas, ¿no? Y, bueno, mencionaste la palabra ciudad. ¿Qué es para ti la ciudad? Ahora que mencionas esto de irte interconectando, ¿qué es la ciudad? Pues la ciudad es una construcción colectiva, es algo que vamos haciendo todos, es algo que no está definido ni determinado en el tiempo, sino que sigue adelante. Y dentro de ese proceso de transformación nos toca participar, entender la ciudad como algo que requiere estarse actualizando. Creo que es una construcción más anónima y menos, te diría, personal, en donde uno construye una parte de la ciudad, por más pequeña que sea, de pronto forma parte de una construcción bien grande que es la ciudad. Y creo que ahí tenemos una responsabilidad igual de necesaria que la que tenemos con el cliente particular que nos encomendó un proyecto, ¿no? Y creo que muchas veces la arquitectura se piensa más como lo que vamos a darle como servicio al que va a vivir en ese particular edificio, y menos en cómo va a repercutir ese edificio en la ciudad, ¿no? Eso a lo mejor no nos lo pide el cliente, pero creo que es algo que nosotros tenemos que estar siempre pensando. Y en tu proceso de entendimiento de la ciudad, a la hora en que te piden un proyecto, ¿cuál es el punto en donde tú empiezas a pensar en interconectarte con la ciudad? Pues desde que vas y visitas el terreno. Siempre digo que uno, al ir aprendiendo de la arquitectura, o incluso de la vida, de los viajes, o de las experiencias que tienes en un lugar, hay cosas que te interesan y las guardas, ¿no? Y de alguna manera las vas almacenando en una maleta que cargas. Y creo que hay cosas que aparecen rápidamente en un proyecto porque haces una relación de algo que viviste, ¿no? Puede ser que venga de algo externo, o puede ser que llegues al sitio y digas aquí hay que conectarse con esto que ya está pasando, ¿no? Hay una oportunidad de que dentro del proyecto se haga una conexión de este tipo con algo que está pasando en la ciudad. Lo que podemos propiciar que pase, ¿no? Y son apuestas que de alguna manera el proyecto asume. O tú como arquitecto las asumes y el proyecto luego las carja, ¿no? También. ¿De qué manera te ves tú trascendiendo tu tiempo a través de los alumnos de la facultad? Ahorita que estás, que vas a tener la oportunidad de hablar con ellos, de dialogar, de interactuar, de hacerles saber tus experiencias. ¿Cómo estás tú trascendiendo a través de ellos? Tal vez mantienes esa vigencia, tal vez va a montar a través de lo que ellos ya están aprendiendo, pero también de ti. ¿Qué aportaciones estás haciendo en ellos? ¿Cómo ves que ellos puedan reflejar? ¿Qué piensas, ah, yo colaboré tal vez en ese gran arquitecto que iba a ver en unos 10 años? Digas, me gustaría saber que yo estaba en su formación. Tuve esa oportunidad, tal vez está rompiendo la barrera del tiempo. Yo creo que sin duda se transmite, se comparte conocimiento. Sobre todo yo creo que más que eso, la pasión por esto que hacemos. Y hay muchas maneras de influir en la gente, ¿no? Yo quiero pensar que cada vez que me toca ir a dar una clase a donde sea, a veces es en lugares donde llegas y hablas de ciudad, por ejemplo en Chihuahua. Y la escuela está en un suburbio que se construyó hace muy poco y todo es una gran mancha de puro suburbio, ¿no? Entonces hablas de la ciudad y sientes que no saben de qué estás hablando, ¿no? Pero la apuesta que yo hago es por tratar de transmitirles lo que la ciudad puede ser para ellos y un poco tratar de decirles, bueno, ¿qué tal si puedes traerte algo de eso que es la ciudad al suburbio? ¿Cómo eso podría ser algo para explorar a ustedes que creen que no se puede hacer ciudad en Chihuahua? Entonces, los ejercicios que hacemos en ese sentido siempre son como tratando de entender lo que está pasando en el sitio y no llegar a decir, o sea, es que esto está mal, ¿no? Sino, ¿cómo podría ser diferente a lo mejor? Entonces, este, esa es una manera a lo mejor que yo trato de hacer esa influencia a lo mejor. Y fue lo que me pasó a mí y con mis profesores igual, ¿no? O sea, por más que yo llegara a decir algo, ellos tenían muy claro lo que querían que viéramos, ¿no? Entonces, a veces hasta nos hacían proyectar con el lenguaje de cambio. Es algo que creo que sigue sucediendo aquí. Entonces, este, yo creo que al final del día lo que creo que es importante es que algo que es muy importante para mí es el hablar de cómo los edificios son parte de esta construcción colectiva y cómo trato de a veces hablar del anonimato de la arquitectura en esos términos porque lo importante no es el edificio sino la ciudad, el barrio y demás. Y creo que si esa idea, que es una idea atemporal, diría yo, les es interesante y la cargan, mañana, como dices tú, la van a mutar a otra cosa, pero siguen pensando en la importancia del proyecto con la ciudad. Si logras eso, creo que logras mucho. A lo mejor esa sería mi apuesta, ¿no? Hay un personaje que creo que compartes dentro del desarrollo con muchos de los arquitectos de tu generación y hace no mucho platicaba con unos amigos que también fue su maestro antes de que falleciera, Humberto Ricalde. ¿Cuándo se va a dejar de hablar de Humberto Ricalde cada que se hable de arquitectura mexicana? Pues yo espero que nunca, mientras lo sigamos como poniendo enfrente, ¿no? De hecho, yo creo que lo fuerte de su falta es el vacío que deja, ¿no? O sea, con él podías, él podía llegar a prender fuego en una discusión, incendiarla, ¿no? Y provocarla. Y al mismo tiempo tener la capacidad de ser tu amigo y ser tu maestro, jugar ese doble rol, ¿no? Este, o sea, en ese sentido yo creo que lo que más nos pesa es ese vacío. Por eso a lo mejor hablamos tanto de él, porque necesitas que alguien llegue y te diga, No, esto que estás haciendo es una pelijada, ¿no? Yo tengo varias anécdotas de él. Él rompió mi tesis por la mitad, por ejemplo. Y en algún momento cuando nos publicaron la primera vez en Arquine, en una fiesta me dijo que yo era un globo inflado. Y que en algún momento me iba a desinflar. Y aunque no parezca, siempre lo pienso eso. O sea, siempre trato de pensar en que no hay que creérsela, que hay que estar con los pies en la tierra, ¿no? Entonces, eso yo creo que para mí, cuando menos, mientras yo dé clase seguiré hablando de él. ¿No? Y creo que lo mismo pasará con todo este grupo de generación del que hablas. Y creo que además, pues, tocó a muchas generaciones. La de ustedes, pues, a lo mejor a algunos. Pero, bueno, pues, estamos hablando de, no sé, 20 generaciones o más de alumnos que realmente cargan con él, ¿no? Y una anécdota adicional que creo que es interesante es que cuando estaba yo aquí en la facultad, Humberto nos hablaba de Álvaro Alto y nos hablaba de Cannes y nos hablaba de Mies. Pero en las revistas se hablaba de Morfosis y de Tom Main y de otras personalidades de esa época. Y Humberto nos decía, eso no lo peleen, o sea, está bien verlo, pero no va por ahí, va por acá. ¿No? Y creo que eso es como bien importante. Pasa el tiempo y te das cuenta que todo eso, digo, aunque siguen haciendo trabajo y uno de ellos es Premium Prits, que de lo que sea, yo no creo en ese trabajo, ¿no? Entonces, bueno. Estás hablando de los globos inflados, por decirlo de alguna manera. Hoy en día hay muchos de ese tipo, ¿no? También son conocidos como Arquistars o... A mí, desde un punto de vista personal, me llama la atención de ti que no solo yo, sino varios que tenemos catalogados como en ese top con otros arquitectos. Pero tú, ¿qué es lo que te... no sé, no eres tan mediatizado como el resto y sin cambio estás ahí? Sí, vamos, no andas apareciendo en comerciales, no eres del que es súper activo en una cuenta social de internet. Pero si nunca me estás ahí y ahorita me llama lo que estás hablando de no serlo, ¿será que alguien te dijo eso en algún momento a tiempo? O también me surge la pregunta, ¿crees que la docencia te aterrece? ¿La docencia ayuda en alguna manera que te mantengas con los pies en la tierra? ¿No te ha llamado eso en la parte de la docencia? Sí, mira, a ver, de lo primero que mencionas, yo siempre he sido crítico de lo que hago, o sea, yo soy mi primer crítico. Y lo digo en serio, mucha gente lo puede decir. Pero yo sí, todo el tiempo desconfío de lo que estamos haciendo, todo el tiempo lo quiero criticar y de alguna manera tratar de entender si es consecuente y consistente con lo que hemos venido haciendo antes, ¿no? Como para que la arquitectura no pierda esa esencia que tiene que ver otra vez con la ciudad, con la vivienda, con la tipología, con la comunidad que vive en un lugar, etc. Entonces, para mí esos son los temas más importantes. Hay otros temas que han ido y venido en la arquitectura que tienen que ver con la superficie más que con el fondo, a lo mejor. Y que son los que a lo mejor desvían la atención de mucha gente porque, pues bueno, en un mundo en el que no se regresan en el tiempo 20 años. No hay internet, no hay medios sociales y demás. Entonces, y solo hay dos revistas de arquitectura, pues la competencia está en salir en esas dos revistas de arquitectura, ¿no? Y para salir ahí, ¿qué tienes que hacer? Tienes que construir cosas. Y yo creo que si uno hace algunas cosas bien hechas, pues te las van a publicar, ¿no? Pero hay gente que hace las cosas para que las publiquen. O sea, el resultado, el medio a lo mejor es la publicación, no la obra misma. O incluso al revés, ¿no? Primero viene como la fama y luego viene el que se te otorgue el proyecto. Sí. Que también es el caso de Saja Hadid, ¿no? El caso de Saja Hadid, sin duda, es sorprendente cómo de su mano, ¿no? Estos tremendos dibujos que ella hacía influenciaron de una manera tremenda la arquitectura y después se convirtió ella misma en arquitecta de sus proyectos. Pero primero eran ideas, sobre todo, ¿no? Pero es diferente. O sea, yo ahí sí creo que ella tiene ese mérito, ¿no? Que no es lo mismo que agarrar hoy los medios digitales y crear una especie como de construcción imposible de construir y ponerte aquí como el gran creador de algo, ¿no? Yo no creo en eso. Eso sí creo que son los nuevos inflados. Este... Me parece que la arquitectura tiene que ser construida, idealmente. O sea, yo sí creo que hay que construirla, pues soy un constructor de alguna forma, ¿no? Y creo que para construir se tiene que estar inscrita en un contexto económico, social, temporal y tomarte muy en serio estos temas. Entonces, diseñar con los medios con los que vas a poder construir y no con otros, ¿no? Y luego no echarle la culpa que no quedó bien porque... O sea, uno sabe a lo que se mete. Si no queda bien, pues cargas con eso. Es parte de tu prestigio. Yo he practicado la docencia muchos años. Desde que regresé de la maestría no lo he dejado de hacer. No he sido constante en un mismo lugar y no he sido constante todos los años. Pero sí podría decir que la mitad de los años que he estado en la práctica profesional he dado clases. Un rato aquí, otro rato en la Ibero, otro rato en Estados Unidos. Y la verdad es que es algo que veo a lo que voy a regresar. Ahora estoy otra vez aquí en el taller hídrico, por ejemplo. O vengo una vez a la semana. Mi apuesta, sin duda, es siempre estar conectado con la escuela. Y si ahora no lo hago en este momento de mi vida es porque estoy regresando de haberlo hecho un año intensivo fuera de México. Que eso abre otra pregunta, a lo mejor por qué allá, que la podemos tocar. Pero que ahora me toca estar concentrado en mi trabajo, ¿no? O sea, creo que la concentración es un tema que también es muy importante para los arquitectos. Y hoy vivimos en un mundo donde fácilmente te desconcentras y te vas y te pones a perder el tiempo en lo que sea. Entonces, hoy quiero estar concentrado en mi trabajo y por eso es que estoy este año como en pausa. Pero seguro regreso, no sé si el año que entra. Pero de que voy a estar con la Academia cada vez más fuertemente, lo voy a hacer. Así está en mi plan. Bueno, pues ahora sí, el momento en que decides volver, ¿por qué sería aquí y no en Estados Unidos? O al revés, ya probaste, ya conoces los dos. ¿Qué determinaría la decisión? Lo de Estados Unidos fue una decisión coyuntural familiar. Se dio como una posibilidad de apartarme un poco de México. Al mismo tiempo poderme llevar a mi familia, que viviera una experiencia cultural distinta. O sea, que yo me pudiera dedicar el año completo a un grupo de estudio. Estuvimos haciendo un proyecto en México de EFM, hablando de doctores. Pero que pudiera yo también tener como el privilegio de dedicarme un año a la academia, ¿no? A la docencia. Tres días a la semana, con el tiempo completo, como debería de hacerlo uno aquí también. Esta ciudad te consume. Es muy difícil esta ciudad. O sea, asumir un compromiso de esa naturaleza es muy difícil. De pronto estar en un pueblito como el que estuve yo de 50 mil personas, pues es dedicarte a una sola cosa, que en ese caso era la escuela. ¿Por qué regreso? Pues porque yo obviamente tengo que estar aquí. Y en ese sentido, pues fue una coyuntura. Pero por supuesto que te prepara, porque una diferencia que hay entre Estados Unidos y México, me parece relevante, es el hecho de que los alumnos tienen un lugar fijo de trabajo. Que aquí lo tienen algunos privilegiados en esta escuela, que tienen su taller, ¿no? Pero no sé si es el 1% de los alumnos, ¿no? Entonces, este... Aprender de ver a los alumnos viviendo en el taller, pero viviendo materialmente, porque ahí están sus cosas, sí me da como algo para tratar de pelear por eso en México, porque en México no lo tenemos. En México el alumno es de medio tiempo, ¿no? Se va a su casa, regresa, y en ese ir y venir pierdes mucho de la inercia que lo tienes. Entonces, es algo que me gustaría que pudiera suceder en México. ¿Cómo hacer eso? No lo sé. Por lo pronto a los que están aquí en el taller hídrico les digo que tienen una gran oportunidad de la vida. Tienen un taller en la UNAM 24 horas, ¿no? Eso no lo tuve yo y me parece que es un privilegio. Bueno, de un poco ya respondiste quizá, pero ¿cómo ves la educación del arquitecto aquí en México? ¿Qué cambiarías? ¿Qué le quitarías? ¿Y cómo ves a las nuevas generaciones de arquitectos? Mira, yo creo que México es un país muy generoso. Esta ciudad, no hablan de México de EFE, es una ciudad muy generosa porque hay todo por hacer, por más que parece que no hay todo por hacer, ¿no? Y cuando comparas a los arquitectos jóvenes en México y a los arquitectos jóvenes en Estados Unidos, tenemos más que hacer que ellos, ¿no? Sí, siempre es la queja. Allá requieren de muchísimos filtros que tienen que brincar para poder hacer un trabajo que aquí, por la confianza misma que hay en esta sociedad, uno puede agarrar un trabajo casi sin haberse titulado. Entonces, en ese sentido creo que la oportunidad está abierta y grande. Creo que el tema de la educación, pues depende sobre todo de con quién aprendes, quiénes son tus profesores y qué haces más allá de la escuela. O sea, lo que creo que puede ser muy benéfico para compensar lo que no tengas en la escuela es, pues otra vez, el estar en esta ciudad e ir a ver lo que está pasando afuera y hacer una especie como de escuela paralela, ¿no? Cuando yo me fui a estudiar en Nueva York era por estar en Nueva York. Yo creo que para mucha gente estar en el EFE es, incluso para los de Nueva York, es una gran experiencia. Entonces yo creo que la educación está detrás en el sentido de la infraestructura, del presupuesto que se tiene en otros países, pero aquí tenemos otras oportunidades que ellos no tienen. Entonces yo creo que es nada más cuestión de conectar la oportunidad con la necesidad, con la ambición y con la confianza que te puedes tener para echarte para adelante y empezar. De una manera, insisto, mucho más fácil que fuera. La principal crítica de la educación, ya creo que ya la dije, es el hecho de no tener un espacio físico continuo. Creo que para el arquitecto es fundamental y es lo que sucede en una oficina de arquitectura. Tú vives ahí de alguna forma. Hablamos de ti, de tu percepción de la ciudad, de tu taller. Quisiéramos, bueno, la pregunta es si tú te consideras un buen arquitecto. Pues, es que si defines los malos arquitectos no quiero estar ahí, nunca, ¿no? Este, yo me considero, pues es que, si no me consideras un buen arquitecto a lo mejor no, ya me hubiera dedicado a la música. La verdad me gusta, no sé si gasta más, ¿no? Me gusta igual cuando menos. No, yo me considero, eh... Considero que mi vida es parte de la arquitectura, ¿no? Entonces, no tengo ninguna duda de que eso es lo que quiero hacer. El tiempo dirá si las cosas... O sea, no trato de pensar en eso. A lo mejor esa es la manera de responder. Cuando yo veo mi trabajo 20 años después, digo, esto estaba bien, ¿no? Y para mí eso es lo que más vale. Y comentarios de clientes también valen mucho, ¿no? Entonces, sí creo que hemos podido cambiar muchas cosas en la ciudad y falta mucho por hacer. Entonces, hay palabras pendientes. O sea, hay que meterle a la vivienda social. Y hay mucho que hacer. O sea, en ese sentido veo a Chama Gutiérrez, que no sé si ustedes lo conocen. Pero, pues, él hizo la unidad de independencia, ¿no? Se los mostré la semana pasada. Pues, él se debe sentir tan orgulloso de ese proyecto. Esos proyectos que dijeras, me hubiera gustado ser yo, ¿no? Entonces, este... Me gustaría pensar que yo llevo a un punto así, ¿no? Donde digo, estos son mis proyectos. Me pasa con los de la condesa, a lo mejor. Bueno, pues, muchísimas gracias. Muchas gracias. Mucho gusto. Bueno, como pueden ver, o bueno, no sé si lo vieron, pero la entrevista fue muy larga y la tuvimos que editar muchísimo. Pero lo bueno fue que Javier se prestó para contestar todas las preguntas que le hicimos, tanto José como yo, desde un punto de vista muy crítico y muy estudiantil. Entonces, esperamos seguir teniendo entrevistas así en Mies, para que ustedes no le pierdan el libro. Y hay una noticia el día de hoy. Karen deja de ser parte del equipo Mies, porque se va a unir a todos los que nos dejaron hace seis meses, por allá por no sé dónde, porque se va a intercambiar de a Praga. Entonces, nos vamos a discutir. Pues sí, gracias a Mies por todo. No se olviden de nosotros y síganos en las redes sociales. Bueno, esto fue todo por hoy y gracias. Esto es Mies. Sí.